Se estrena una película en los próximos meses, pero ahora vamos a ver un pequeño avance de esta historia intrigante y de mucha acción. Sí, ahora es eso, vamos a ver unos pequeños avances. La película se llama Justicia Propia. Es un policial de acción, suspenso, es un thriller. Y lo particular que tiene es que en Argentina hace 20 años se hicieron dos películas de acción. Es un mercado que no está desarrollado y nunca se hizo una película de acción y artes marciales para un público adulto. Esta sería la primera y nosotros somos una productora especializada en ese género. O sea, la idea es lanzar el género en Argentina, empezar a crear un mercado, un producto que mueve mucho. O sea, el mercado del cine de acción en el mundo mueve muchísimo y acá en Argentina no está desarrollado. O sea, la idea nuestra es empezar con ese mercado. ¿Por qué no se da en Argentina la continuación de este cine de acción? ¿Es por los costos? Unas son los costos, otras es complicado de hacer, lleva mucho despliegue. Fíjate, nosotros hace cuatro meses que estamos rodando. Ya terminamos el rodaje, nos quedará una escena por filmar. Y bueno, lleva mucho, mucho, mucho despliegue, efectos especiales, muchos dobles, mucha gente, muchas locaciones, muchos exteriores. O sea, no es lo mismo que hacer una comedia, una película chiquita, que hacer un género de acción, ¿no? A pensar que acá tenemos persecuciones con autos, hay tiroteos, hay peleas, hay de todo. Hay de todo y lleva mucho. Juan, ¿usaron el escenario en ambientes naturales del distrito en 3 de febrero? Sí, usamos todo natural de acá de 3 de febrero. La municipalidad nos brindó, aparte de todo el apoyo, nos dio la fábrica, la ex fábrica Tucán, donde estuvimos grabando un mes, escenas muy importantes de la peli. Después lo que es Villaboy, Casero, Ciudad Jardín, Santos Lugares grabamos también, o sea, en todo 3 de febrero, acá mismo en el playón municipal. O sea, se usó todo acá, se hizo toda la película en el distrito, ¿no? Con gran apoyo de la municipalidad. El avance ya da las ansias de ver la película, ¿no? ¿Cuándo el público se va a acercar a la sala o podrá apreciar la película? Y estamos en dos etapas. La primera etapa es estrenarla fines de marzo de 2013 acá, ya que se hizo en 3 de febrero, queremos que sea para toda la gente de 3 de febrero, acá en el Paramount. En un cine que la verdad quedó espectacular con la tecnología y toda la comodidad que tiene. Y la segunda etapa es relanzarla a nivel nacional a través del Instituto de Cine, a través del INCA, ¿no? Que hay que presentarles después para que pueda ser estrenada comercialmente.